Bueno, bienvenido, Epa, se escucha bien ahí perfecto, vamos a empezar con algo, ahí está, Epa Muy bien No es un efecto, no es un efecto, no te quemaste Este vuelve loco, el director que lo sigue a Ernie y le peca todos los trucos es un genio Voy más pausado, bueno, mucha gente me conoce del cine, voy los miércoles Este truco Voy a hacer un truco que nunca me salió, espero que hoy salga, y es el famoso truco de cartas Este truco le encantaba a mi novia, mi novia es de acuario, es un bagre Ella de cara es una muñeca, de abajo son 10 muñecas, así que bueno, la conocí de modelo ¿Se acuerdan de Slim? Sí Ella es la que hacía de antes No es pasada Sí, sí, no es linda, pero yo estoy muy enamorado de ella, le dije mi amor, hoy quiero hacer el amor disfónico Y me dice, ¿cómo es? Sin vos, le dije Y pensar que la primera vez que nos conocimos, estábamos los dos en el auto, en mi auto, mirando la luna Y ella me pide de abrir la capota del auto, 3 horas tardé en abrirla, porque mi coche no era descapotable Vamos a empezar Chiste, de verdad que Bueno, y para empezar, truco con cartas ¿Te gustan las cartas? Me encantan Bueno, dame la elección que te mando una Esto es muy bueno Vamos a ver si sale, realmente, qué maestro, qué maestro Qué maestro, qué maestro Lo adiviné Por ejemplo, traje cartas, cartas de póker totalmente distintas de un lado, iguales del otro Este truco, vamos a ver si sale, tengo acá, por ejemplo, la mezcla americana que es esta de aquí Sí, ahí está, y puesto con la mezcla de estación de servicio que es así, 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 así y así Eso Bien, y uno, bueno, me gustaría que saques Lola, si saco esta carta, ¿serías capaz de decirme cuál es? ¿Sí o no? No Bien, adivinó No Muy bueno Qué flash Muy bueno Cartas, tití, me gustaría que me digas, decime alto cuando vos quieras Alto Muy bien, ahí está Y esta carta la va a traer Nacho Espérame por acá, Nacho ¿Puedo molestarte un segundito? Sí, molestarte Sí, molestarte Y bueno, peor es trabajar, ¿eh? ¿Querés hacer esto o entrar a la guardia urbana? Bueno, cartas distintas Y vos elegiste una ahí Nachito, quiero que la muestres la carta Si no quiero ver nada Ya está, perfecto Realmente eso fue un plato Bien, ¿listo? Un plato Mira, lo que voy a hacer ahora Traje un pañuelo de color verde intenso En japonés al verde intenso le dicen rebelde No sé si sabían Los japoneses no miran, sospechan Una madre oriental absorbente ¿Esponja? Recién agarro, te lo juro, recién agarro el rebelde Vamos a ir más despacito Viste que somos de la tele, Enric, cuesta Qué plato Y lo va a tener Daniel Daniel, saliste rápido de casa Nos olvidamos las medias Bueno, Daniel Pará que te va con el ojo Una basura ¿Sabes, Mariana, cómo va a hacer para convertir piedras en esmeralda? No Cruzarriba a Davia Chiste en internet, pero pasó mi abuelo 95 años tiene mi abuelo y chatea Está todo el día con la chata cuesta Y Nacho tenés la carta Y Daniel tenés el pañuelo Bien, tenés ahí el pañuelo Quiero que me pases, Daniel, así como estás, solamente el plato ¿Puede ser? Sí Bien Quiero que saques la bandita elástica Y no la tires Apoyale mi mano porque no es el humor que yo hago Gracias Bien Muy bien Bueno, quiero que abras el pañuelo Chiste va, chiste viene Abrí el pañuelo de la empresa Fíjate que ahí se pone Menos mal porque yo no sé cómo se llama esto Diamante Diamante Ahora lo sé Menos mal, iba a decir el chiste de rombito No sé, Juan, porque no sé Sí, por favor Qué lindo, eh Una pista Vamos a ver Todo suma, eh Vueles a una sonrisa Mañana unas melvas Vamos a ver ahora Voy a hacer unos malabares Malabares con fuego Epa Listo Y malabares, a ver si esto sale Con tres pelotas, viste, y con música Mirá Los zapatos, hermano Muy bueno Muy bueno Gracias Epa, eh Cinco Epa 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 Increíble, increíble Esos malabares Hace un tiempo Otra vez me nací una malabarista Yo trabajé un año en un circo Y me enamoré Entonces le invito a salir Ella me rechaza Y me dice Mirá, Arnick Estoy comprometida con alguien del circo Entonces le pregunté ¿Qué es el oso? Me dice No, no, es el payaso En el circo Había muchos números Estaba el número del pan que habla Quería meter un pan dentro de un vaso de agua Bueno, a los diez minutos El pan está hablando También 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 Tavir estaba el enano más grande del mundo El enano más grande del mundo Era un tipo normal Estaba la mujer manguera Que una mujer que entraba a escena Y le pedía plata a todos Y el tipo que se tira el avión El tipo que se tira el avión Bueno, me quiero presentar Mi nombre es Erne A mí me dicen el entretenedor Si quiere un abrazo contenedor Chiste malo, pero me siento cubierto Mozo, a la rana le falta Bueno Y me acuerdo Qué flash Y así como me ven Este truco lo hice en Francia Y me fue mal Y no sé si fue el idioma que Yo sospecho que fue o qué Me fue también en Francia Terminé pidiendo limosnas En las iglesias de París Y Notre Dame De ahí Avión Grecia Grecia caminando por la calle Grecia Me encontré un amigo mío Hace años que no veía Erne Me dice tanto tiempo como andás ¿Te gusta Grecia? Y en parte sí En parte no Así que me fui Londres Londres es bellísimo ¿Conocés Londres, Beto? Es hermoso Vos sos que me fue muy bien Y yo lo hice en inglés Y está bueno saber inglés, Lola Porque uno pierde la llave de su casa Y queda tranquilo Como sabés inglés El inglés te abre puertas Ah, voy yo en inglés Pero le he hecho anecdótico Marito ¿Quién estaba mirándome? Ahí La reina de Inglaterra Ella estaba en el show No la reconocí, todo oscuro Al final del show reconozco que es ella Una mujer mayor se acerca Le da la mano y me dice Señor, si usted es mago Yo soy la reina de Inglaterra Así que le dije un gusto Ella me dijo vainilla ¿Saben chistes de las dos? Yo soy una bocha La vez pasada En fin de la vería Con un metro Me di todos los gustos Un idiota Pero una reflexión ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer un truco de cuerdas Esto que voy a hacer Lo hice, me acuerdo En el festival de enchufas Allá en Corrientes Que ya lo dije la vez pasada Y también estuve en el festival La Bapa Frita Allá en Coronel Pringles El tema es muy bueno Ale, ¿te gusta el dibujo con cuerdas? Cartas, elegís vos, Ale ¿Con cuerdas? Cuerdas, vine parado para cuerdas Igual, bueno Las cartas, se acabó la cuerda Bien Y esto lo va a Lola Vas a revisar la cuerda Y te vas a ir quitando la ropa Bien No, no hace falta que revise la cuerda Bueno Bien, Lola Transmitir Y ella va a intentar cortar la cuerda Por la mitad ¿Sí? Vamos a ver si sale esto, Beto Vas a intentar más o menos Un juego Ahí está Más o menos por ahí Eso Que intentes No que la cortes Gracias No pego una con las mujeres Ayer una chica me dijo Ernic Vení a casa esta noche Que no hay nadie Fui, no había nadie Vamos a empezar otra vez Dos puntas La gente me dice ¿Cómo lo haces? Esto es muy fácil Le voy a hacer un nudo Pero antes de seguir Me gustaría señalar algo Suma Y era Ahí lo corté ¿Sabés cómo lo hice, Titín? Te la dejo picando No me peguen No me peguen Acá tengo el nudo Y la gente me dice ¿Cómo lo haces? El nudo, por ejemplo, ya no está Fíjate que no hay aquí ni allá Permiso Nudo invisible Lo voy a dejar por acá Fíjate ahí, Mariela Aparece Y me dicen ¿Cómo lo haces? Hay un secreto increíble Que es tomar las dos puntas Por acá Y voy a intentar Emparejarlas de esa forma Ahí Acá las dejo iguales Pero quiero empezar otra vez Tengo dos puntas de acá ¡Bravo! Gracias Paso en el bolsillo izquierdo La cuerda igual Y Beto Chupate esta manga Bueno, muy bien Lo voy a hacer ahora algo Que se los voy a enseñar Estoy muy contento Es un truco Lo hice en un congreso de magia Allí en Bolivia Llamado La Magia y el Mar ¿Cree que te pregunté este? La Magia y el Mar Sí, sí Me dijeron Vos tenés ángel Así que bola Hice el famoso Después tuve el show match En el casting Y no quedé Me dijeron También salió Fabián o verde Fabián o invisible Voy a dejar el verde por acá Hago un, dos, tres Y lo transformo en un color ¿Qué color puede ser, Mariela? Rojo Un ejemplo Por ejemplo Rojo 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 O en recoleta colorado Como si se han vuelto un guardavidas Y porque nada Vermellón La vez pasada estaba en la playa Una persona se ahogaba El guardavidas le decía Grita, grita Me hace que los flacos se ahoga Para que le decí grita Y para que se desahogue Este truco Lo hice Me llamaron de cuatro cabezas Pero bueno Resultó ser un grupo de cumbia Agarro el pañuelo de color verde Dejo por aquí Vuestros mis manos Y hago este movimiento Que esto no sirve nada Pero en la tele Queda Una música de fondo Queda río Ahí está Bien Bien Y lo dejo por acá Fíjate Ahora fíjate Titi Hago Tac, tac, tac Sople Me quedó el verde Y el rojo no está Los chicos te dicen Abrir la mano ¿Qué hacen ustedes? Abren esta mano de acá Dicen abrir la otra mano No le contestan Se acercan al niño con el puño Lo miran Y juegan con ese chiquito Varias veces Es feo Pero es efectivo ¿Dónde está el rojo? ¡Epa! ¿Dónde está el rojo? Acá tengo algo rojo Fíjate que muestro mis manos Hago así Y puedo sacar un pañuelo rojo De algo rojo Tiro para arriba Sí, Daniel Me muerdo esto por acá Y acá leo a los nenes Que el pañuelo rojo por abajo Se transforma en color verde Y los chiquitos se lo creen Nenes de 6 a 7 meses Se lo creen Esto hasta un año de edad funciona Ojo Nunca hagan así Porque los varones de 15 años se avivan Dicen Eh, loco, vos tenés dos Viva la birra Bueno, y esto lo dejo por acá Agarro el verde Sople Le quedó el verde y el rojo no está Y si te dicen abrir la mano Y se tienen dos El que es totalmente verde Y el que es totalmente invisible Que no está Ni aquí ni allá Que si quieren lo pueden sacar Por algún lado ¿Se me dio? Sí Gracias Gracias